Es kommt mir Spanisch vor. Eso me suena a español. Cuentan las crónicas que decían los alemanes en la corte del emperador Carlos V cuando no entendían el idioma o las costumbres que en mayor o menor medida el rey de España importó a la corte imperial. Un dicho que en el siglo XVII ya encuentra su lugar en la literatura. Desde entonces y hasta ahora todo lo extraño, raro, desconocido y lo que en cierta manera no se ajusta a la norma es denominado en alemán como español. A lo largo de más de 600 años, 23 miembros de la Casa de los Habsburgo fueron reyes y emperadores del Sacro Imperio Romano Germano, pero también austrohúngaro. Y así, la historia de los Habsburgo es también la historia de los logros y desventuras de los suizos, de los belgas, de los holandeses, de los portugueses, de los italianos, de los húngaros, polacos, checos, eslovacos, ucranianos, eslovenos, serbios, búlgaros, romanos, pero sobre todo de los alemanes, de los austríacos y de los españoles. Bien, pues a pesar de la distancia geográfica que separaba estos territorios, en el siglo XVI no existía un país más unido al imperio que España. Bajo Carlos V, ambos fueron gobernados desde un mismo trono y tras la muerte de Carlos II, fue Carlos de Habsburgo, de la rama familiar de los Wittelsbach, quien se disputó la corona española con el futuro Felipe V de España. Y a propósito de la Hispanic Society of America y de la exposición en torno a la cual se ha organizado este curso, fue también gracias a esta fructífera relación entre España, Alemania y los Habsburgo, que América se llama así. Pues fue el cartógrafo Martin Waldseemüller, nacido y activo en la ciudad alemana de Friburgo, quien llamó por primera vez, de esta manera, al nuevo continente, en dos mapas de gran tirada que imprimió en 1507 y 1520, dedicado el último al recién nombrado emperador Carlos V. En lo que a la historia del arte se refiere, mucho antes de que en Inglaterra y Francia lo español se pusiera de moda, las ciudades de Viena, Dresde y Múnich ya poseían importantes ejemplos de pintura española. Su coleccionismo se remonta a los siglos XVI y XVII, a los retratos familiares que a partir de Carlos V la corte regala a las diferentes ramas de los Habsburgo, incluida la de los Wittelsbach, reinantes en Baviera. A partir de entonces, como veremos a continuación, fueron muy diferentes coleccionistas los que adquirieron obra española en los territorios hoy conocidos como Austria y Alemania. Y lo más significativo es que no solo se adquirió pintura. En el lector del Palatinado, por ejemplo, compró en el siglo XVIII el dibujo del greco que hoy se conserva en Múnich, momento en el que el rey Federico Guillermo III de Prusia también debió de adquirir la Magdalena de Llanes de la Almedina, hoy en los Museos Nacionales de Berlín. En relación con la obra gráfica de Goya, el Gabinete de Dibujos y Estampas de Dresde también fue pionero entre los museos europeos. Sin embargo, se puede decir que en Austria en el siglo XVIII y en Alemania en el XIX estas pioneras colecciones de arte español se quedaron estancadas. Lo mismo pasó en el ámbito académico. A finales del siglo XIX y principios del XX, el profesor de la Universidad de Bonn, Carl Justy, y el director de los museos de Múnich, August Mayer, lideraron durante años la investigación internacional sobre el arte español. Yusty descubrió Velázquez al mundo, publicando su monografía en 1888. Y Mayer, además de sus importantísimas publicaciones sobre pintura española, fue el primero en publicar sistemáticamente las colecciones de dibujo español conservadas fuera de España. Y no solo las alemanas, sino también, por ejemplo, las conservadas hoy en día en la Hispanic Society of America. Pero cuando el nacionalsocialismo asesinó a Mayer en Auschwitz, el 12 de marzo de 1944, terminó también con la centralización e investigación sistemática en territorio alemán del arte español. 73 años antes, la fundación del segundo Reich alemán, en 1871, también había puesto fin a la historia común de Austria y Alemania. Más de 2.000 kilómetros separan Madrid de Berlín y de Viena. La distancia siempre ha permanecido. Y hoy en día, lo que a un español le suena a chino, a un austriaco y a un alemán, le sigue sonando español, incluido su arte. Empecemos por el principio. En Austria, el coleccionismo de arte español se remonta fundamentalmente a los siglos XVI y XVII y estuvo directamente ligado a los lazos familiares con los que los Habsburgo tejieron su imperio. Un sistema político basado en las uniones familiares que aseguró la supremacía hegemónica de la dinastía a lo largo de los siglos. Independientemente de dónde habían nacido sus diferentes miembros o de la función política que ostentaran, estos pertenecían en primer lugar, y sobre cualquier otra cosa, a la casa de los Habsburgo. No ha existido ninguna otra dinastía que haya mantenido un poder tan inmenso durante tanto tiempo, desde la coronación de Rodolfo I de Habsburgo en 1273 hasta la renuncia a la jefatura de Estado del emperador Carlos I de Habsburgo-Lorena en 1918. Esencial para el tema que nos ocupa fue la fundación de la conocida como rama española de los Habsburgo. Esta fue producto de las alianzas políticas de Fernando el Católico y el emperador Maximiliano, a través de los matrimonios de sus respectivos hijos. Y que en esta imagen del Kunsthistorisches Museum de Viena podemos ver de manera ejemplar a través de sus tres primeras generaciones. El emperador Maximiliano de perfil, junto a su ya difunta mujer María de Borgoña, acompañados de su hijo Felipe el Hermoso, también ya difunto, y de sus dos nietos Carlos, futuro Carlos I de España y V de Alemania, y Fernando, futuro Fernando I de Alemania y del futuro cuñado de estos dos, Luis II, rey de Hungría y de Bohemia. Una escena imaginada de un encuentro que nunca llegó a producirse y que, sin embargo, solo por el hecho de haberse pintado, ya constata las esperanzas políticas que el entonces emperador depositó en las uniones familiares. Pero además de las ambiciones dinásticas y hegemónicas, existió un tercer elemento que unió a las diferentes ramas de los Habsburgo. El arte, una pasión que cultivarían como mecenas, patronos y coleccionistas, ejerciendo tanto el arte del poder como el poder del arte, es decir, disfrutando del arte tanto como expertos conocedores como usándolo con un claro fin propagandístico. Sin la estrechísima colaboración que se dio entre Maximiliano I y Durero, entre Carlos V y Tiziano, o entre Felipe IV y Velázquez, no hubieran existido tres intersecciones sin igual en la historia del arte. Y sin la pasión por el coleccionismo de los Habsburgo, no nos hubiera llegado su legado en forma del Kunsthistorisches Museum de Viena y del Museo del Prado. No es ahora el caso de analizar el legado de los Habsburgo en el Prado, pero sí en Viena, y en la Pinacoteca de su Museo de Historia del Arte, el Kunsthistorisches Museum. La Pinacoteca vienesa refleja la propia historia de los Habsburgo y su gusto artístico más personal. Fue fundada en el siglo XVII y ampliada y completada en el XVIII. Su origen se remonta, sin embargo, al siglo XVI, y es, en cierta medida, español. En cuanto a que su fundador fue el emperador Fernando I, hijo de Juana de Castilla y criado y educado en España por su abuelo Fernando el Católico. Al ser nombrado emperador por su hermano Carlos, Fernando decidió instalarse permanentemente en Viena, ciudad en la que fundó en torno a 1530 la Galería de Pintura, germen del actual museo. Su segundo hijo, Fernando II del Tirol, a quien su padre encargó gobernar el territorio de Bohemia, fundó, además, la colección del Castillo Ambras en Innsbruck y su famosa Galería de Retratos del Habsburgo, que aquí podemos apreciar en un detalle en el que aparece en Fernando I junto a Carlos V. La colección de pintura española del Kunsthistorisches Museum, aunque cuantitativamente pequeña en comparación con otras escuelas, es especialmente importante por su calidad. En él se conservan algunas de las series de retratos más bellos ejecutados por los pintores españoles de los siglos XVI y XVII, como, por ejemplo, Antonio Moro y Alonso Sánchez Cuello, quienes retrataron en repetidas ocasiones a la reina Ana de Austria, cuando ella ya estaba en España tras contraer matrimonio con Felipe II. Como podemos ver, lo primordial en estas obras era el sujeto o momento retratado, como objeto de recuerdo o con el fin de subrayar la importancia y primacía de los Habsburgo, como vemos en los retratos de Felipe IV y la infanta Ana siendo niños, obra de Bartolome González y Juan Pantoja de la Cruz, que ilustraban la continuación de la dinastía en las nuevas generaciones. La misión que estos retratos tuvieron en su momento, el por qué fueron mandados tan lejos de la península, responde de nuevo a la misma política familiar que hemos mencionado hablando de Maximiliano. Como digo, posibles recuerdos, como los retratos de la infanta María Teresa y del príncipe Baltasar Carlos, obras de Velázquez, o incluso tentativas de propuestas de matrimonio que requerían de un retrato, acompañaron estas obras desde Madrid hasta el otro lado del imperio, como, por ejemplo, la serie de retratos que Velázquez pintó de la infanta Margarita y que fueron mandándose consecuentemente a Viena para que su futuro marido, el emperador Leopoldo I, pudiera ver cómo la niña iba creciendo. Aquí podemos verla a la edad de dos o tres años, de cinco, de ocho y de trece, habiendo sido ejecutado este último lienzo posiblemente por Juan Bautista Martínez del Mazo, solo un par de años antes de que Margarita fuera finalmente enviada a Viena para contraer matrimonio. En cuanto al coleccionismo privado de arte español en territorio austríaco, sobresale principalmente la colección de pintura de los condes de Harrag, considerado uno de los pocos ejemplos conservados de colección nobiliaria barroca. Sin embargo, aunque tradicionalmente se considera una colección austríaca, no debemos olvidar el origen alemán, bávaro más concretamente, de la familia, aunque el núcleo de la colección está íntimamente ligado a la ciudad de Viena y a su entorno. Fue en esta ciudad donde las obras se exhibieron hasta la Segunda Guerra Mundial, momento en el que los destrozos causados en el Palacio Familiar por los bombardeos de los aliados obligaron a trasladar los cuadros al Palacio de Rorrao. Este, situado a apenas 45 kilómetros de la capital, es donde se ha exhibido la colección desde entonces hasta hoy en día, donde sigue abierta al público. El núcleo de la colección fue creado por el conde Ferdinando Bonaventura, especialmente a través de las obras que fue comprando a lo largo de sus estancias en Madrid, donde residió en diversos periodos diplomáticos como embajador del imperio, por orden del mismo Leopoldo I, a quien acabamos de mencionar como marido de la infanta Margarita, en 1661, 1665, 1672 a 1677 y, finalmente, de 1697 a 1698. De sus dos últimas estancias se conservan diarios que ilustran no solo sus tareas diplomáticas, sino también su faceta como amante de las artes coleccionista y mecenas, así como el propio ambiente artístico madrileño, del que el conde no tardaría en impregnarse, a través tanto de visitas a los palacios de sus pares españoles como a las iglesias de la ciudad. Cuando dejó Madrid en 1698, el conde llevaba en su equipaje, además de otras obras de arte, al menos 36 cuadros de algunos de los grandes maestros españoles del siglo de oro. El carácter de esta colección será también el típico de la España del momento, con gran presencia de pintura religiosa contrarreformista, los retratos de corte y algún bodegón. Entre los artistas destacan fundamentalmente los de la segunda mitad del siglo XVII, a excepción de José de Rivera, quien por la cantidad y calidad de las obras adquiridas se transformará en el eje de la colección. Unos diez lienzos se atribuyen en los diferentes catálogos históricos de la colección Jarrag a Rivera y a su taller, como por ejemplo San Bartolomé, el apóstol San Pedro, San José, pero solo uno, sin embargo, sigue atribuyéndose sin dudas hoy en día al artista, la Inmaculada Concepción, firmada y fechada por el artista en 1637. En España, Jarrag comprará además obras italianas en las almonedas del Marqués de los Vélez, de Peñaranda y del Marqués del Carpio, entre muchos otros. Una parte de su colección, la italiana, y en particular la de la Escuela Napolitana, que se encargaría de agrandar e ilustrar sobre todo su hijo Alois. Otro artista español que resalta en esta colección, por la calidad de las obras en ella conservadas, es Juan Carreño de Miranda. Tanto el retrato de Carlos II, vestido de gran maestre del toisón de oro, como el de su madre, la reina Mariana de Austria, en traje de viuda, fueron regalos de despedida del mismísimo rey al conde en una de sus misiones diplomáticas. Otra obra de gran importancia en esta colección es la Asunción de la Virgen, ahora atribuida a Valdés Leal, y que, según los diarios del conde, él mismo compró en 1676. En estos diarios, Harragh registró también otros lienzos considerados entonces obras del greco, Navarrete el Mudo, Sánchez Cuello, Velázquez, Murillo y Zurbarán, entre otros artistas. Con el fin de la rama de los Habsburgo españoles, tras la muerte de Carlos II sin descendencia, y con ello también de las estrechas relaciones políticas entre ambos territorios, se termina, a grandes rasgos, el coleccionismo de arte español en territorio austriaco, a excepción de una única obra, La familia del artista de Juan Bautista Martínez del Mazo, que fue adquirida para la colección real en 1800 como obra de Velázquez y que hoy es considerada como una de las obras más enigmáticas e interesantes de su discípulo. Es curioso, sin embargo, como en el imaginario colectivo, el coleccionismo de arte español en Austria siempre ha recibido más atención que ha llevado a cabo en Alemania. Viena se cita recurrentemente como una de las capitales internacionales de referencia en cuanto a la importancia de sus colecciones españolas, junto a París, Londres y como estos días vemos en el Museo del Prado, también Nueva York. Olvidando que en el momento en el que las obras fueron adquiridas, las actuales Austria y Alemania formaban parte de un mismo imperio y que aún tardaría más de dos siglos en disolverse. Y que al contrario de lo que pasó en Austria, en Alemania, el interés por lo español se reflejaría a lo largo de estos más de 200 años tanto en la adquisición de obra como en el liderazgo internacional en su estudio. Más curioso es, además, observar cómo el propio pueblo alemán ha conseguido también borrar este interés de sus antipasados por el arte español. Consecuencia directa de la guerra de los 30 años y de la leyenda negra que el protestantismo levantó contra la católica España y que muy a nuestro pesar todavía sigue vigente. Pero también de un pasado mucho más cercano, la Segunda Guerra Mundial y el muro que durante 40 años dividió al país en dos. La primera hizo que, además de intelectuales de la talla de Mayer, desaparecieran gran parte de los mejores lienzos españoles de las colecciones públicas alemanas, especialmente, como veremos más adelante, de Berlín. El segundo sumió en el olvido las colecciones españolas en territorio comunista y fomentó la leyenda negra contra un arte considerado exclusivamente religioso y radicalmente católico. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace escasos cinco años, el estudio del arte español ha sido periférico en Alemania. Mayor es así el mérito de los historiadores del arte alemanes que han seguido en este extrarradio fomentando su estudio, muchos de ellos reunidos en la conocida como Cal Justi Faganigum, la asociación Cal Justi. En estos cinco años, el arte español ha recibido un nuevo interés por parte de los museos alemanes, celebrándose en este corto periodo de tiempo tres exposiciones fundamentales. El greco y los modernos y Zurbarán en el Kunstpalast de Düsseldorf en los años 2012 y 2015, respectivamente, y el siglo de oro, la era de Velázquez, en la Gemelle de Calagui de Berlín en el 2016, que tuvo una segunda sede en Múnich a principios de este mismo año 2017. Sin olvidar la exposición Greco-Velázquez-Goya, pintura española en colecciones alemanas, que se organizó en la Bucerius-Kunstfogum de Hamburgo en el año 2005 y que ciertamente anunció un renacido interés por el arte español, pero cuyo catálogo solo se publicó en alemán. A día de hoy, en Alemania, solo podemos reconstruir la historia de la pintura española, la de las colecciones de escultura, de dibujos y especialmente la de las artes decorativas que se encontraban antes de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en los museos de Berlín, todavía no se ha escrito. Lamentablemente, la guerra no solo hizo que desaparecieran un gran número de los mejores lienzos de la ciudad, como veremos más adelante, sino que trajo el caos a las otras tres colecciones. Se perdieron gran parte de los archivos y lo que la guerra no se llevó, se quedó repartido entre el Berlín Oriental y el Occidental. El desastre fue tal que hasta la reapertura del Museo de Escultura de Berlín, el Museo Bode, en el año 2006, se desconocía el paradero de gran parte de la colección de escultura española, en la que se encuentran ejemplos fundamentales, entre otros, de Pedro Roldán, de Diego de Siloé y de Jaume Cascals. En cuanto a los dibujos, también se han reencontrado folios que se creían desaparecidos en la guerra. Como, por ejemplo, este dibujo de Francisco Pacheco, que en 1911, August Mayer citaba en su libro sobre la escuela sevillana Di Sevillano Malesula, pero que en 1985, el profesor Alfonso Pérez Sánchez ya daba como por perdido en el tercer volumen de su obra A Corpus of Spanish Drawings, al no haber tenido acceso a los fondos del Berlín Oriental. En general, las colecciones de dibujo español en Alemania solo se han empezado a estudiar en profundidad desde hace tres años, como seguramente nos contará mañana José Manuel Matilla. En 2014, se publicó por primera vez el catálogo completo de la colección de dibujos españoles de la Kunsthalle de Hamburgo, y en 2016, el de los dibujos barrocos españoles del Kupfersischkabinett, el Museo de Estampas y Dibujos de Berlín. Estas investigaciones han desvelado obras claves y en algunos casos complementarias, como por ejemplo estos dos dibujos de Murillo, para su conocida como Asunción Walpole, conservada en el Hermitage de San Petersburgo. Las pérdidas de la guerra y la desinformación que siguió en los 40 años posteriores provocó que a día de hoy estas colecciones sigan en su grandísima mayoría sin haber sido publicadas, o que en más del 90% de los casos hayan sido publicadas exclusivamente en alemán, dificultando así su difusión. Pero centrémonos ahora, como decía, en las colecciones de pintura. En total, se contabilizan unas 350 pinturas españolas en territorio alemán, datadas entre los siglos XV y XVIII y reunidas principalmente en los museos de las ciudades de Berlín, Múnich, Dresde, Colonia y Kassel. Entre ellas, como veremos a continuación, se encuentran un amplio grupo de obras fundamentales para la historia del arte. La historia de su llegada al país, de la formación de las primeras colecciones privadas y de su posterior incorporación a los museos públicos es, además, cuanto menos tan interesante como los lienzos en sí. En la primera mitad del siglo XIX surgieron en Alemania los primeros intentos de coleccionismo de obras españolas por parte de coleccionistas privados. Una gran mayoría de estos compartieron un punto en común, su vinculación personal o profesional cuando no ambas con España. Entre los diferentes ejemplos destacan especialmente dos, pues con el primer tiempo formaron el germen de las que se convertirían en las colecciones de pintura española más importantes de Polonia y Alemania. Como subrayaba al principio de esta ponencia, a la hora de estudiar el coleccionismo de arte español en Centro Europa es necesario obviar las fronteras nacionales actuales y adaptarnos a los límites geográficos que marcó el imperio. Un ejemplo de la necesidad de este proceder es la colección del conde Atanasio Raczynski, una de las más importantes en la Europa de la primera mitad del siglo XIX. Nacido en la ciudad polaca de Poznan, el conde se sumó en 1806 a las tropas francesas de Napoleón para expulsar de su ciudad a las fuerzas prusianas que la dominaban desde 1793. Desde muy temprano comenzó a formar su colección de pintura que destacó en un primer momento por sus obras italianas, como por ejemplo el famoso Tondo Raczynski de Sandro Botticelli conservado en la Kemel de Calagui de Berlín. Pero que con el tiempo abarcaría un total de casi 200 piezas entre pinturas, obra gráfica y esculturas y muchas otras escuelas, creciendo rápidamente con las compras y los proyectos de mecenazgo del conde. 40 años después de su participación en la guerra, Raczynski ya poseía una consolidada carrera diplomática, paradójicamente en el gobierno prusiano. En 1841 fue nombrado ministro del rey de Prusia en Lisboa y en 1848 fue trasladado a Madrid, donde permaneció hasta 1852. En estos años comenzó también su colección española, comprando la magnífica Asunción de la Virgen de Juan Carreño de Miranda y la Adoración de los Pastores de José Antolínez. Recibió además dos obras más como regalo personal del infante don Francisco de Asís, marido de Isabel II y un año después compró cuatro obras más en la subasta de la colección de Luis Felipe de Orleans, incluida la Adoración de la Virgen del Rosario de Zurbarán. Cuando a la edad de 65 años el conde se retiró definitivamente de la carrera diplomática se instaló en Berlín. Los lintos españoles fueron expuestos en 1836 junto al resto de la colección en el conocido como Palacio Raczynski, un regalo personal del rey Federico Guillermo de Prusia que se herejía exactamente en el mismo lugar donde hoy se levanta el edificio del parlamento alemán, el Geistag. Tras la muerte del conde y en cumplimiento de su testamento el palacio fue vendido para levantar el parlamento y la colección fue donada a la hoy conocida como isla de los museos parte de los museos nacionales de Berlín. Finalmente la falta de espacio en los museos berlineses forzó en 1903 el traslado de la colección Raczynski excepto por el tondo de Botticelli a la ciudad natal del conde Poznan que en ese momento y hasta el fin de la primera guerra mundial era territorio del imperio alemán. Nada hacía presagiar en pleno apujeo del imperio que Alemania perdería esta región y con ella la colección para siempre. Hoy en día esta es considerada una de las más importantes de Polonia y se expone en el Museo Nacional de Poznan. Inicialmente en el bando contrario al conde Raczynski se encontraba el coronel Andreas von Scheppeler uno de los militares prusianos que viajaron hasta España para combatir junto a los españoles en su lucha contra Napoleón. Durante su estancia en la península se casó con una española y finalizada la guerra fue nombrado cónsul de Prusia en Madrid. Desde 1811 como ha publicado Teresa Posada mantuvo incluso contactos con Céan Bermúdez y en 1819 asistió a la inauguración del Museo del Prado. Pero en 1823 tras la revuelta liberal del general Riego von Scheppeler tuvo que ser destituido. Su retorno a Berlín no disminuyó su fascinación por España al contrario a su regreso el coronel emprendió una auténtica campaña propagandística en Alemania de reivindicación de la escuela española llegando a escribir y publicar incluso un libro sobre la historia de España en el que como dice su título en alemán se integran sus propias investigaciones ideas y notas sobre los pintores y artistas del país. Sin embargo en los años posteriores y como consecuencia de ciertas dificultades económicas von Scheppeler se vio obligado a deshacerse paulatinamente de algunos de los 156 cuadros de su colección hasta que finalmente en 1842 tuvo que subastar en Aquisgrán 63 lienzos de las escuelas alemana holandesa y flamenca 21 de la escuela italiana algunos lienzos franceses e ingleses y los 47 de la escuela española que le quedaban incluidos siete lienzos de murillos y el retrato de la infanta María del taller de Velázquez que había sido un regalo personal del gobierno español al coronel un lienzo que como vemos todavía lleva bien visible su número de inventario del palacio de Buen Retiro en cuyos muros colgaba originalmente esta subasta solo fue sin embargo un alto en el camino de las obras españolas hacia un destino más acorde con las aspiraciones del coronel gran parte de la colección von Scheppeler fue adquirida por el banquero y empresario del acero holandés asentado en Aquisgrán Perthold Surmont en uno de los catálogos de su colección fechado en 1859 ya se pueden identificar 26 lienzos españoles de los cuales 21 provenían de la colección del coronel incluido el retrato de la Infanta María Surmont amplió sus fondos españoles en la década de 1860 y continuó haciéndolo hasta 1874 en ese año la crisis económica en la que se sumieron sus empresas metalúrgicas le obligó a vender gran parte de su colección al conocido entonces como Kaiser Friedrichs Museum museo del emperador Federico actualmente museos nacionales de Berlín estos como veremos posteriormente acababan de adquirir su nuevo estatus nacional al convertirse Berlín en 1871 en la nueva capital del imperio la venta de la colección que resultó más lenta difícil e infructuosa para ambas partes que lo inicialmente deseado formó como veremos al final de esta ponencia el grupo principal de pintura española de los museos berlineses el resto de su colección la donó Surmont al final de su vida a la ciudad que fundó en su memoria el todavía conocido como Museo Surmont en la primera mitad del siglo XIX la apertura al público de los museos en Alemania hizo que numerosas colecciones pertenecientes a la realeza fueran accesibles a un público más amplio la lista de pintores de la escuela española representados en ella era sin embargo bastante breve ya que no se era consciente todavía de su relevancia por esta razón cuando en esa misma época salieron al mercado diversas colecciones importantes de arte español la del Marescal Sult en París en 1852 por ejemplo o la de Luis Felipe de Orleans que subastó Cristis en Londres en 1853 solo se aprovechó en parte la oportunidad de adquirir lienzos de grandes maestros españoles a un precio razonable en las últimas tres décadas del siglo XIX cuando la consideración de la pintura española por fin había crecido en Alemania y prosperaban las iniciativas de los directores de las grandes colecciones de Berlín Múnich y Frankfurt para completar las lagunas de maestros españoles en sus fondos o incluso para abrir nuevas salas dedicadas al arte español en sus galerías la oferta se había reducido a un número relativamente pequeño de obras que además habían alcanzado precios exorbitantes y lo que obviamente convirtió la empresa en un gran reto pasemos pues ahora a estudiar con más detalle el origen y el posterior desarrollo de las colecciones de pintura española en estas colecciones nobles y reales que con el tiempo evolucionaron en museos públicos hasta la ocupación napoleónica casi ningún Velázquez había abandonado la península ibérica sin embargo las pinacotecas de Múnich y Dresde ya tenían en ese momento cuatro lienzos de su mano el retrato de hombre de Múnich llevaba incluso en posesión de la familia Wittelsberg desde el siglo XVII la misma familia que en 1756 ya contaba con el San Francisco de Zurbarán mucho antes de que la galería española de Luf le lanzara por así decirlo a la fama en el siglo XIX mucho antes incluso de que su obra abandonara las iglesias y conventos de nuestro país los murillos de Múnich también fueron comprados en 1691 y sorprendentemente no como grupo sino como obras independientes es más según Matías Véniga puede decirse que la gran mayoría de las obras españolas más importantes en las colecciones alemanas se encontraban ya en el país antes de que Napoleón traspasara sus fronteras La colección de pintura española custodiada hoy en día en la Alte Pinacotec de Múnich la antigua Pinacoteca tiene su origen en el siglo XVI y en las estrechas relaciones que desde entonces unieron a la dinastía de los Beatles futuros electores de Baviera con los Habsburgo Estos primeros lienzos españoles fueron los retratos de familia realizados por Alonso Sánchez Cuello Juan Pantoja de la Cruz y Claudio Cuello que todavía pueden verse en el museo Las primeras compras se produjeron solo un siglo después cuando el príncipe lector Max Emanuel de Baviera adquirió en 1691 y 1692 dos de los murillos más importantes Los niños comiendo uvas y melón y los niños jugando a los dados Por ambos se pagó un precio importante acorde con la fama de la que el pintor sevillano gozó ya en vida Y según el primer catálogo de la Galería de Pinturas fechado en 1748 también el lugar escogido para colgar ambos cuadros reflejaba la estima en la que estos se tenían sobre damascos presidiendo la mejor sala junto a los cuadros de Tiziano y Rubens En 1768 el príncipe lector Maximiliano José de Baviera compró dos pinturas más de Murillo La vieja despiojando un niño y la pequeña vendedora de fruta Sin poder precisar una fecha concreta Los niños comiendo pastel fue adquirido en la primera mitad del siglo XVIII Sobra decir que Múnich guarda la colección internacional más importante de escenas de género de Murillo Cinco cuadros a los que hay que sumar el santo Tomás de Villanueva adquirido en el siglo XIX y los dos Núñez de Villavicencio que durante mucho tiempo fueron considerados de mano de Murillo También entre los siglos XVIII y XIX fueron adquiridos por diferentes miembros de la familia Wittelsberg los Ocho Rivera que hoy siguen formando parte de las colecciones de la Pinacoteca aunque solo San Bartolomé sigue considerándose exclusivamente de mano del pintor En el siglo XIX la ya Pinacoteca inaugurada como pública en el año 1836 no adquirió relevante obra española En 1909 sin embargo el mismo año en el que August Mayer fue nombrado su director incorporó a su colección dos de sus lienzos españoles más importantes El vendedor de cuadros de José Antolínez y la réplica del expolio del greco Del mismo artista como decía antes conserva el Museo de Dibujos y Estampas de la Ciudad el CUPFESTOIS CABINET el folio más importante de su catálogo La historia de la colección de pintura española en Dresde comenzó en el año 1666 cuando el futuro Pedro II de Portugal regaló cuatro paisajes de Pedro Rente a la famosa Kunstkama de la Corte Sajona germen de los museos de la ciudad Aunque el número de obras españolas es menor que en Berlín o Múnich Dresde puede presumir de tener representados en su colección a todos los grandes maestros españoles y en obras además de gran calidad Las progresivas adquisiciones a partir de fuentes muy diversas de Lienzos de Rivera Murillo Morales y el Greco contribuyeron a que en el siglo XVIII la colección española de Dresde fuera considerada como la más importante del país Tanto Carl Justi como August Mayer estuvieron muy activamente implicados en gran parte de las adquisiciones del siglo XIX y un número importante de estas fue además consecuentemente colgado en la rotonda de la planta principal el lugar más prominente del museo Dresde también puede presumir de haber publicado en 1781 la primera edición de Las vidas de Antonio Palomino en alemán Velázquez está representado con tres magníficos lienzos provenientes de la Galería Este de Módena los tres fueron adquiridos como obras de Rubens recibiendo su correcta atribución solo tiempo después a pesar de esto si tenemos en cuenta que en Alemania solo hay cinco lienzos de Velázquez y que más de la mitad del centenar de obras que forman el catálogo del pintor se encuentran en España tener tres obras suyas visto proporcionalmente es todo un logro la curación del ciego del greco aunque adquirida en la primera mitad del siglo XVIII también fue incorrectamente atribuida como italiana hasta el año 1929 hoy en día es considerado como el mejor lienzo del greco en territorio alemán la virgen con el niño de Murillo y el exceomo de Luis Morales comprados en el siglo XIX fueron las primeras pinturas adquiridas propiamente como españolas la adquisición de la primera está sin duda en directa relación con la temprana fama de la que disfrutó el pintor sevillano prueba de ello es que muy poco después se comprarían otras dos obras suyas San Rodrigo y la muerte de Santa Clara la adquisición del Morales debe sin embargo apreciarse como una aventura por lo menos arriesgada en la protestante de Sajonia como demuestran las palabras que el escritor Julius Mosen le dedicó al cuadro en 1844 en su libro sobre la Pinacoteca de Dresde en la línea de la leyenda negra española de la que ya hemos hablado cito textualmente un clima un ambiente extraño extranjero un espectro completamente desconocido no se observa es el fanatismo español siguiendo en el siglo XIX en 1853 se aprovechó la venta de la Galería Española de Luis Felipe de Orleans en Londres para adquirir importantes obras con las que enriquecer la colección este fue el caso del San Buenaventura en Oración de Zurbarán el San Rodrigo de Murillo el San Gonzalo de Vicente Carducho y el San Vasco de Portugal de Juan Valdés Leal finalmente Rivera fue sin embargo apreciado y adquirido por su connotación italiana desde muy temprano y aunque en un principio estuvo representado con nueve lienzos hoy en día solo Diógenes y el Martirio de San Lorenzo se consideran de su mano a ellos hay que sumarles los dibujos que el gabinete de dibujos y estampas conserva del maestro bastante más pequeñas que las colecciones españolas de Múnich y Dresde son las de las ciudades alemanas de Kassel y Colonia la primera una colección de origen noble la segunda de origen burgués entre los pocos cuadros que las integran se encuentran sin embargo obras de gran importancia que entraron también en época muy temprana en Kassel por ejemplo el grupo español se inauguró en 1603 con la serie de retratos de Antonio Moro y su taller que entraron a través del matrimonio del Landhav Moritz y Julian von Nassau Dillenburg entre los que resalta el de Guillermo I de Nassau vestido con armadura como comandante de las tropas de Carlos V en 1754 la Pinacoteca adquirió también la historia de José y la mujer de Putifar de Murillo una obra que ostenta el privilegio de haber sido la primera composición religiosa en entrar a formar parte de la colección de Kassel y que es otro buen ejemplo además de la leyenda negra que acompañó al arte español en Alemania pues el famoso historiador Jacob Burghardt la escribió a la escuela florentina negándose a considerarla como española y cito también textualmente por la tremenda sensualidad del rostro de la mujer especialmente de sus ojos que hace que de ninguna manera este lienzo pueda ser considerado como español posteriormente fueron adquiriendose otras obras menores hasta el siglo XX cuando en 1969 el Estado alemán compró el retrato de un fraile domínico de Alonso Cano y lo depositó en Kassel en la ciudad de Colonia el Museo Valgaf guarda el lienzo central de la iglesia conventual de los capuchinos de Sevilla conocido como el jubileo de la porciúncula este abandonó España en 1828 y pasó por diferentes manos privadas hasta ser comprado por el museo en 1876 desde el año pasado y a lo largo de 10 años podremos sin embargo disfrutar de él en su emplazamiento original gracias al convenio que el Museo de Bellas Artes de Sevilla firmó con la institución alemana con ocasión de las conmemoraciones del año Murillo tras hablar de Múnich Dresde Kassel y Colonia me gustaría detenerme con más detalle en las colecciones berlinesas por ser las más ricas e importantes del país además de por la historia mucho más compleja que encierran la Gemelle de Calerie se fundó en el año 1830 en el edificio construido por el famoso arquitecto alemán Karl Friedrich Schinkel y hoy en día conocido como Altes Museum la Pinacoteca poseía una extensa colección de lienzos flamencos italianos y franceses gracias al legado real pero sus fondos no incluían una sola obra de maestros españoles o por lo menos ninguna conocida como tal aunque no tardarían en ser descubiertas y también adquiridas los primeros cuadros españoles no fueron comprados como tales por la Gemelle de Calerie sino que fueron adquiridos en 1815 y 1821 como obras italianas a través de la importantísima colección que el comerciante inglés afincado en Berlín Edward Soli les vendió obras de Jan van Eyck de Kranach Holman Rafael Fray Angelico Botticelli Giotto entre muchos otros entraron a formar parte de lo que se convertiría en el corazón de la colección entre ellas estaba también el retrato de hombre hoy considerado obra de José Rivera pero en su momento admirado como un caravaggio que Soli había adquirido en la colección Justiniani también entraron entonces como anónimos italianos las exquisitas tablas de la adormición de la virgen de Bartolomé Bermejo y la virgen con el niño de Pedro Berruguete en 1835 se compró al coleccionista de Fabier el cuadro la virgen con el niño de Pedro de Campaña aunque este era considerado entonces como un artista flamenco y no de la escuela española pero un solo un año después en 1836 el diplomático prusiano Baron von Werther donó a la Gemelle de Calagui la que se convertiría en una de las obras maestras de la colección española el retrato de Carlos II obra de Juan Carreño de Miranda una de las mejores versiones del retrato del rey que el pintor asturiano situó en el salón de los espejos del antiguo Alcázar otra de las cuales hemos visto ya en la colección austríaca de los Harrag la única en la que el rey aparece vestido como gran maestre del toysón de oro cinco años después de aceptar esta donación en 1841 el entonces director de la Gemelle de Calagui Carl Friedrich Wagen realizó la primera adquisición plenamente consciente de una obra española la virgen con el niño de Luis Morales esta decisión de Wagen debe ser doblamente alabada pues reconoció inmediatamente la autoría de Morales a pesar de que el conservador del Museo de la Ciudad Italiana de Brescia intentó venderle la obra como un original de Leonardo 1852 es un año especialmente importante para la colección española de Berlín la colección del Mariscal Sult miembro del ejército napoleónico y quien había aprovechado su paso por España para hacerse con obras en subastada en París Berlín pudo haber comprado entonces mucho más de lo que adquirió si sus intereses no hubieran estado en ese momento tan lejos del arte español a Wagen hay sin embargo que reconocerle tres adquisiciones claves en este contexto la Inmaculada Concepción de Juan de Ruelas una de las poquísimas obras del pintor sevillano que se encuentran fuera de Andalucía y dos de las cinco obras más importantes de las que hablaremos en un momento que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial la Santa Inés de Alonso Cano y la Historia de San Buenaventura de Francisco de Zurbarán Tras la fundación del Imperio Alemán en 1871 conscientes de que la nueva capital no podía ofrecer una colección de obras maestras comparable a la de otras metrópolis europeas como París o Londres los políticos alemanes tuvieron que enfrentarse a la tarea de ampliar el volumen de sus fondos de manera que pudieran competir con los grandes museos de Europa la que me recalgué que en aquella época desempeñaba una función nueva y representativa como Pinacoteca Nacional comenzó una intensa campaña de adquisición de obras maestras Wilhelm von Bode que llegó a la colección de pintura la que me recalgué en 1872 en calidad de asistente de dirección propuso una política de adquisiciones de gran envergadura mostrando especial interés por la ampliación del número de obras españolas Bode conocía a Carl Justy el afamado hispanista descubridor de Velázquez quien le dio más de un consejo para la compra de lienzos españoles y cuando se incorporó la colección del industrial Parchol Surmont en 1874 de la que ya hemos hablado Berlín disfrutó de la mayor concentración de lienzos españoles de la historia museística alemana junto a la infanta María del taller de Velázquez la colección Surmont aportó también la tabla de San José y el niño Jesús de Juan de Juanes el lienzo Cristo en la cruz de Mateo Cerezo la escena del profeta Elías con el ángel de Juan Antonio Frías y Escalante y una de las mayores pérdidas consecuencias de la guerra el San Sebastián de Rivera del que hablaremos a continuación el interés de Bode por ampliar las colecciones españolas no se restringió a la pintura y aunque como decía anteriormente todavía es pronto para poder hablar en profundidad de la colección de escultura sí que podemos afirmar que los museos nacionales de Berlín conservan la única escultura barroca española en territorio alemán la Mater Dolorosa hoy atribuida a Pedro Roldán pero que Bode atribuyó en su momento a Juan Martínez Montañés la historia de su adquisición mereció incluso por interesante y rocambolesca un artículo del propio Bode en el boletín de los museos prusianos en él el historiador cuenta como en el año 1882 estando de viaje por España para la adquisición de obra recaló en la tienda de un anticuario en Sevilla este no se encontraba ese día en la ciudad y Bode tuvo que ser atendido por su mujer al ir a pagar la cerámica de Talavera que Bode adquirió para el actuar Museo de Artes Decorativas de Berlín la mujer del anticuario la llevó hasta el salón privado de su casa donde en un armario guardaba el dinero fue encima de ese armario donde por casualidad el historiador alemán descubrió la dolorosa la mujer y Bode se pusieron de acuerdo en un precio pero a condición de que la escultura permaneciese en la tienda hasta que el marido aprobara la operación el anticuario cuando se enteró de la venta al volver a la ciudad quiso obviamente subir la cantidad triplicando según Bode lo que había fijado su mujer Bode rompió las negociaciones y continuó con su viaje esta vez en dirección a Madrid cuando llegó a la capital en la delegación alemana estaba esperándole la escultura por el precio inicialmente acordado la dolorosa emprendió entonces su viaje a Berlín a donde llegó literalmente bajo el brazo del señor Bode en 1904 la Gemelle de Galerie se traslada a un nuevo y fundamental destino el KSF Hidrichs Museum o en español el Museo del Emperador Federico conocido desde 1956 como el Museo Bode por el nombre de su director más importante Wilhelm von Bure los museos de Berlín empiezan a expandirse y poco a poco se irá conformando la conocida como Isla de los Museos germen de los actuales museos nacionales es decir de los 17 edificios 15 museos y 4 institutos de investigación que hoy en día se extienden en la isla de los museos y en las zonas de Charlottenburg Dahlem y Kulturforum Von Bode expondrá las colecciones de pintura escultura y artes decorativas juntas en este nuevo museo incluidas las de arte español como podemos ver aquí en dos imágenes en comparación con Dresde la que Mel de Calegui de Berlín contaba antes de la segunda guerra mundial con unos fondos de lienzos españoles muy holgados que incluyeron en su momento 65 obras de las cuales 48 han pervivido hasta hoy entre los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX se incorporaron a la colección una segunda obra de Pedro de Campaña La adoración de los pastores El retrato de don Alonso Verdugo de Albornoz El único cuadro de tema profano que se ha conservado firmado por Zurbarán Los dos Velázquez El retrato de una dama procedente de la colección Salamanca y los tres músicos comprado en la colección londinense de Robert Langdon Taglas al igual que el bodegón de libros de escuela madrileña En 1967 se adquirió el importantísimo Bautismo de Cristo pintado por Murillo para el refectorio del convento de San Leandro en Sevilla y finalmente en el siglo XXI se han seguido adquiriendo obras españolas bajo un criterio de compra muy definido la incorporación de artistas no representados en la colección o poco representados en el país como por ejemplo Antonio del Castillo y aquellos de los que se tenían obras especialmente importantes pero que desaparecieron en la Segunda Guerra Mundial como José de Rivera Este último se adquirió en el año 2011 La Virgen con el Niño y San Bruno su lienzo más importante en territorio alemán Hasta aquí podría hablar de la pintura española que a día de hoy puede encontrarse en los museos de Berlín pero la lista estaría incompleta Los negros años de la Segunda Guerra Mundial tuvieron consecuencias también nefastas en el ámbito artístico Ya hemos visto como el asesinato de August Mayer en Auschwitz conllevó la desaparición del liderazgo alemán en el estudio internacional del arte español La guerra como todos sabemos destruyó también Berlín La isla de los museos Las obras que quedaron dentro e incluso muchas de aquellas que se creían a buen recaudo muy especialmente las de la escuela española Las obras más importantes de las colecciones berlinesas y aquellas de gran formato de las colecciones de pintura y escultura fueron guardadas en minas en el conocido como Flagbunker Friedrichshain protegidas en principio del peligro de las bombas Pero en los días de confusión que siguieron al fin de la guerra el búnker ardió en al menos dos ocasiones y se tiene constancia de que sufrió constantes robos Poco o más bien nada se pudo recuperar de lo guardado en él y a día de hoy se desconoce el paradero de gran parte de las obras que albergaba incluidos los cinco lienzos españoles más importantes de las colecciones berlinesas San Antonio de Padua y la adoración de los pastores de Murillo la Santa Inés de Alonso Cano la historia de San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino de Zurbarán y el San Sebastián de Rivera La pérdida de los lienzos más importantes que guardaba la Gemelle de Calaguet no olvidemos la Pinacoteca Nacional contribuyó sin duda en mucho a que el interés alemán por el arte español decayese estrepitosamente al perderse la conciencia de que estas obras maestras o por lo menos sus fantasmas todavía formaban parte de la colección solo desde hace dos años se ha empezado a recuperar por lo menos el recuerdo de estas obras gracias a la exposición El Museo Desaparecido que se celebró en el 2015 en el Museo Baudet y que fue comisariada por su director Julien Chapuis a partir de entonces todas las obras desaparecidas en el Flakpunker han comenzado a añadirse a los catálogos razonados que publicamos como el de Donatello tanto a los catálogos como a las exposiciones y este fue el caso de la muestra El siglo de oro la era de Velázquez donde estos cinco lienzos cerraban la exposición Pero no me gustaría terminar esta ponencia llorando pérdidas sino celebrando sabias decisiones retrocediendo al siglo XIX y centrándome en un episodio de la historia de los museos nacionales de Berlín prácticamente desconocido y especialmente importante no solo para el arte español sino para el propio Museo del Prado donde estamos celebrando este curso El año 1871 marca la unificación de los diferentes estados alemanes en torno a Prusia y la fundación del Imperio Alemán bajo el liderazgo del canciller Otto von Bismarck y marca también el inicio de un periodo de gran desarrollo de la nación alemana en todos los campos económico geográfico político militar y en lo que a nosotros nos atañe también en lo cultural Así la política de poder llevada a cabo por el emperador Guillermo I tuvo una influencia directa en la propia política museológica La quimiotica alegría berlinesa como hemos visto asume una función representativa completamente nueva para el recién creado país y acorde con su nuevo papel protagonista se convierte también en el centro de una campaña sin precedentes de adquisición de obras maestras Conscientes de que Berlín le hemos dicho la nueva capital no podía competir entonces con las colecciones de antiguos maestros que colgaban en París y Londres Esta meta sin embargo distaba mucho de ser fácilmente practicable especialmente debido a dos problemas claves la dificultad de organizar unas estructuras administrativas inexistentes y sobre todo la escasez de obras maestras en un mercado que ya había vendido casi todas las obras de primer nivel que se encontraban en manos privadas este último hecho afectaba especialmente a la colección de maestros españoles en 1870 en mitad de la guerra franco-prusiana que desencadenará la fundación del imperio alemán es nombrado un nuevo director en la Gemelle enrique Alagui Julius Mayer solo cuatro años más tarde se adquiere la colección del industrial Park Hall Surmont esta sin embargo parece que no fue suficiente ni para el nuevo director ni para los políticos de la nueva nación que aspiraban a adquirir más y mejores obras así como ha publicado Karin Helwig surge en paralelo la idea de comprar algunos de los mejores cuadros de Velázquez y Murillo allí donde se encuentran los mejores el Museo del Prado conocido entonces como el Museo Nacional de Pintura y Escultura cuatro fueron los hombres claves del proyecto que a punto estuvo de hacerse realidad su ideólogo el ministro de finanzas del imperio Otto von Kamphausen los hombres que lo llevaron a cabo el director general de los museos de Berlín Guido Graf von Usedom y su por entonces asistente y futuro director general Wilhelm von Bode y el que lo paró a tiempo el caciller Otto von Bismarck según el diario del propio von Bode publicado en 1930 la idea llegó del mismísimo ministro de finanzas von Kamphausen quien quiso a toda costa adquirir la mejor obra española pues a su parecer y cito textualmente a la Gemell Ricalerie le faltan sobre todo obras capitales de los grandes maestros españoles estas no las poseía la Galería Surmont pero podemos encontrarlas en la Galería del Museo del Prado que bajo la actual situación política en España podría adquirirse con seguridad entera o en parte para este fin tendríamos a nuestra disposición hasta 50 millones de pesetas si esta cita ya es de por sí sorprendente más lo es saber que la idea siguió adelante Wilhelm von Bode organizó un viaje a Madrid para establecer negociaciones y el director general von Usedom fue adquiriendo todos los permisos pertinentes hasta llegar al último siendo una empresa de altísima relevancia diplomática se hacía imprescindible conseguir el visto bueno del canciller un visto bueno que por cierto los tres implicados daban por concedido sin embargo Bismarck con seguridad el único de todos ellos que no podía presumir de erudición en arte le sorprendió no sólo con su negativa sino con un conocimiento mayor de la función del arte en el sentir de un pueblo según el canciller y le cito a través del diario de Bode aunque el gobierno español aceptara esta venta por necesidad el pueblo español nunca nos lo podría perdonar y la compra sería vista como un robo aunque hubiésemos pagado tanto por ella las colecciones de arte son hoy en día el orgullo y la gloria de cada nación aunque esta entienda tampoco de arte como yo muchas gracias aplausos 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 Gracias.